En un concurrido y emotivo acto que contó con la presencia de las autoridades municipales revolucionarias, las UBCH, PSUV, Pueblo Chamareapero Entusiasta, Indígenas y Partidos Aliados, fue presentada la Memoria y Cuenta 2016 del municipio bolivariano General Pedro María Freites. Durante la actividad celebrada en el Centro de Convenciones de Cantaura, el alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez dejó un balance positivo en relación a una gestión socialista y productiva. Con respecto al año anterior, el Ayuntamiento freitiano destinó más de 4 millardos de bolívares que fueron invertidos en ámbitos trascendentales como agua, 58%, alimentación, servicios públicos, 17%, ayudas, donaciones, 8% y salarios, 70%. Gracias al respaldo del presidente obrero Nicolás Maduro, Daniel Aro Méndez ha vencido las adversidades para la consolidación del municipio próspero en beneficio de todas y todos los freitianos. Daniel Aro Méndez, un alcalde comprometido con los chamareaperos. ¡Gracias!